Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la yugla Como el mar espera el río A esta hora de la mañana iniciamos la transmisión del programa legislativo Voces del Senado Agradecidos por su sintonía los saludamos Laura Monevar, Marit Zapardo y quien les habla Sandra Pupo Hoy estaremos acompañándolos durante esta media hora de noticias sobre el Senado de la República ¡Feliz sábado Maritza! Gracias Sandra, igualmente para ti y para Laurita en el máster Y para todos los oyentes que a esta hora encienden la radio, muy buenos días Aprovechamos para saludar a las personas de la Guajira, del Amazonas, del Putumayo, Punta Gallina Y sobre todo los diferentes nevados y páramos del país que están conectados a esta hora con nosotros Así es Maritza y para todos ellos extendemos la invitación a que no se desconecten Porque en este programa habrán muchas noticias en favor del medio ambiente Pero antes de iniciar queremos invitarlos a que nos lleguen en las redes sociales Y iban con nosotros el despertar de todo un país Asimismo también agradecemos a quienes hacen posible este programa Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa El secretario general Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín Estos son nuestros titulares La legislatura 2018-2022 tendrá menos mujeres en sus curules En sesiones extras del Congreso fue aprobado el proyecto de ley 233 Que busca proteger los 36 páramos que hay en el país Y disponer de sus recursos de manera adecuada Aprobada la articulación de nuevas curules para las FARC Colombia se prepara para los cambios climáticos ¿Qué ventajas y desventajas tiene afrontarlos? Aprobado proyecto que permite acceder a recursos de ciencia y tecnología por la modalidad de concurso Bienvenidos a Voces del Senado Síganos en Facebook como Senado Colombia En Twitter e Instagram como arroba senado govco Y a través de la aplicación Mi Senado Donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Esta semana se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá la Cumbre Nacional por la Igualdad Allí se analizaron los desafíos que tiene la mujer para una mayor incorporación en la vida del país Y sobre todo en la nueva legislatura que inicia el próximo 20 de julio El evento contó con la participación de mujeres y hombres que integrarán el Congreso de la República Y mujeres, por supuesto, que ejercen cargos de autoridad local en el país Marit Zapardo, usted tiene más detalles Fueron dos días donde los nuevos congresistas y las mandatarias locales Analizaron los pros y los contras que tiene la mujer Para ser más protagonista en la democracia, el desarrollo y la paz del país Es importante conocer las experiencias que se han vivido frente al tema de las mujeres en otros países Saber qué retos tiene la agenda legislativa Señaló la futura senadora por el Departamento del Huila, Esperanza Andrade Es una cumbre supremamente oportuna porque estamos a las puertas de posesionarnos en el nuevo Congreso Me parece que es muy variada en muchos temas, hay muy buenos panelistas Y por eso creo que va a ser muy enriquecedor para el trabajo que queremos hacer en los próximos cuatro años Temas muy importantes de violencia, de participación de la mujer De cómo transversalmente las mujeres debemos crecer en todas las ramas del poder No solamente en el legislativo, sino en el público y en el ejecutivo En el judicial y en el ejecutivo Asimismo su futuro colega, Juan Luis Castro Córdoba Rescató la participación en este tipo de eventos Que permiten adquirir conocimientos para la presentación de proyectos de ley En beneficio del pueblo colombiano No solamente se hacen relaciones, sino que se aprende mucho Desde el punto de vista teórico La situación actual de las mujeres en Colombia Las dificultades que han estado teniendo para lograr más paridad en Colombia Y que de una u otra manera le dan a la idea de los proyectos de ley Que se deben presentar en el Congreso de la República Para lograr cerrar esa brecha A propósito de proyectos de ley ¿Cuáles pueden esperar a los colombianos que vienen en camino? Bueno, yo estoy pensando Yo estoy apuntando el estar en la Comisión Séptima Básicamente voy a estar concentrado en el tema de salud Creo que la ley se necesita unas reformas urgentes Para que le doy la tranquilidad al pueblo colombiano Lo que tiene que ver con la calidad y la prestación del servicio Y tengo unos proyectos también Que tienen que ver con la violencia contra los niños Violencia contra las mujeres específicamente Como lo anuncié estos días Donde estoy buscando que los espacios de participación política De las mujeres sean respetados Donde se les respete su derecho a la decisión Donde hagan castigos y penalidades Para aquellos que agredan Los espacios de participación Y la integridad de las mujeres En este mismo sentido Se pronunció la congresista liberal Laura Fortich Estamos participando de esta cumbre Donde estamos viendo resultados Del gobierno actual Estamos viendo actores En diferentes ámbitos Sobre la igualdad de género Y por supuesto también Los retos Que como parlamentarios Debemos asumir Para seguir fortaleciendo Este proceso en nuestro país Como única senadora Del Partido Liberal Por supuesto Estoy comprometida En el tema Que estamos trabajando En esta cumbre Queremos también Trabajar mucho Por el tema de niñez Y juventud Muy golpeados Hoy en nuestro país Y la idea es Poder generar más oportunidades Para todos los colombianos Estamos trabajando Del Partido Liberal En una agenda Programática Y estamos comprometidos Con la agenda De igualdad de género Por su parte Martín Santiago Coordinador residente De la Organización De Naciones Unidas En Colombia Explicó el balance De la cumbre nacional Por la igualdad Estamos tratando De promover Ahora que estamos En este momento Tan importante Que tiene el país Transicionar a un nuevo gobierno Una nueva Una nueva composición Una nueva legislatura Estamos tratando uno Tratar de construir Situar que se quede El tema de la agenda Por la igualdad En el ámbito Del trabajo legislativo Segundo No solamente fortalecer La bancada Que ya tenemos de mujeres Por la equidad de género En el ámbito del Congreso Pero así mismo La comisión legal Por la equidad de género Y al mismo tiempo Tratar de captar No solamente las mujeres Pero también Que los hombres Se sumen hasta el acuerdo Y finalmente Tratar de Ojalá Que promover Una agenda priorizada De temas Donde los temas De la igualdad La protección Y sobre todo La participación política Son los temas Que han destacado Durante nuestras conversaciones Dentro de las mandatarias Locales que hicieron presencia Estuvo Claudia Cabrera Alcaldesa de Policarpa Nariño Quien indicó Que se debe contribuir Para aumentar El número de mujeres Mandatarias en el país Es muy importante La participación De la mujer En los temas políticos Teniendo en cuenta Que Colombia Es un país Muy machista Colombia No le permite Avanzar a las mujeres Entonces Es por eso Que nosotros Estamos trabajando Para apoyar A otras mujeres Para luchar Para que Hayan muchas más Concejalas Muchas más mujeres Alcaldesas Senadoras Representantes Y por qué no Tengamos por primera vez La presidenta de Colombia En Policarpa Sí, obviamente Hay mucho machismo Por parte de los hombres De hecho Teníamos la única mujer Concejal que teníamos Por bullying Digamos Y por no darle Esa oportunidad A ella Cuando ella Cuando ella pedía La palabra No se la daban No le daban Participación Y ella Obviamente Eso la obligó A renunciar Triste para nosotros Lamentable Pero bueno Tenemos que seguir Trabajando Y sobre todo Que en Policarpa La ventaja Es que tenemos Una mujer alcaldesa Que estamos trabajando Y sobre todo En el equipo De gobierno Tenemos más Del 95% Mujeres Trabajando con nosotros Para buscar Ese equilibrio Y que ojalá En la próxima Administración Que llegue Pues tendremos Ya muchas más Mujeres preparadas Para que puedan Ejercer cualquier Cargo en la Administración La senadora Nora Tobar Fue una de las Encargadas De dar a conocer El trabajo Legislativo Que se desarrolla En el Congreso Agradecerle a La ONU Mujeres Que es la que nos Convoca Pone todas las Herramientas Para que nosotros Las mujeres Tengamos una Igualdad En este país Y pues como Senadora de la República Vicepresidenta De la Acción Legal De la Alquidad De la Mujer Participamos Muy importante Porque le estamos Dando a conocer La agenda A las mujeres Electas También veo Que hay diputadas Que hay concejales De diferentes Municipios Y departamentos De Colombia Entonces hoy Están participando Para ponerles Al tanto De lo que La importancia De la Comisión Legal De la Alquidad De la Mujer De aquí Desde el Congreso Y el trabajo Que ellas deben De realizar De ahora en adelante Electas Congresistas Para seguir adelante Con los proyectos De ley Que se elaboraron Con el fin De buscar Y hacer respetar Los derechos De las mujeres Una de las Conclusiones De la Cumbre Los hubo visto Bueno En el Congreso La iniciativa Tiene como objetivo Establecer los páramos Como ecosistemas Importantes Y por ende Fijar directrices Que protejan Su integralidad Preservación Restauración Uso sostenible Y generación De conocimiento Entendiéndolos Como territorios De protección especial Que integran Componentes Biológicos Geográficos Geológicos E hidrográficos Así como aspectos Sociales Y culturales Para iniciar Este informe Escucharemos Al Ministro De Medio Ambiente Luis Gilberto Murillo Quien hace énfasis En los objetivos De este proyecto Los cuales son Proteger Las tierras De los campesinos Y disminuir Los niveles De deforestación Apunta A los logros De la sociedad Colombiana Y de Y de los Los objetivos Tanto Ambientales Como desarrollo Rural Integral El meollo De este asunto Es que nosotros Tenemos unas poblaciones Que han estado Siempre Al borde De la frontera Agrícola Y forestal Y colindando Con las áreas Estratégicas Estas poblaciones No han tenido La oportunidad De tener acceso A la tierra Son pequeñas Titulaciones A comunidades Que por lo general Por no tener La propiedad De la tierra No desarrollan Actividades Agrícolas Sostenibles Tampoco Desarrollan Actividades Forestales Y de conservación Porque no tienen Ese arraigo De su título Esto es para Darle la tierrita A la gente Que está En la zona De la frontera De la reserva Forestal De ley segunda Además Además aclaró El ministro Murillo Que no se Incluiría El páramo De Van der Hamen Ni el de Santo Urbano Esto no incluye Las reservas Que se han creado En otros actos Administrativos Como el acuerdo 11 del 2011 De la reserva Van der Hamen No Esto tiene que ver Con las reservas De ley segunda Que se crearon Para desarrollo Forestal Y que están Clasificadas En tres categorías Una categoría De conservación Que es de tipo A Una categoría Media de conservación Y una baja En conservación Que se puede tener Distintos tipos De desarrollo ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Hoy ya La ley prevé Que si usted va a hacer Actividades De distinta naturaleza Puede solicitar La sustracción De la reserva De los 48 millones De hectáreas Que tenemos Pero las comunidades Estas comunidades No tienen la posibilidad De ese trámite Tan complejo De sustracción De la reserva Entonces A estas comunidades Con un proceso simple Que llevan cinco años Por lo menos En esas zonas Se le da la posibilidad De que se le estitule Sin sustracción En las áreas Tipo C Donde pueden desarrollar Actividades agrícolas Actividades forestales Pueden desarrollar Actividades de conservación De pago Por servicios ambientales Y pueden también Desarrollar Actividades De forestería De forestería comunitaria En México En Guatemala Gran parte De la producción De madera Proviene de forestería Comunitaria Que no le cambia El uso del suelo Frente a este tema El expresidente Y actual senador Álvaro Uribe Vélez Enfatizó que es necesario Acreditarles a las comunidades Su derecho a permanecer En los páramos Pero también expresó Varias dudas Frente a la iniciativa Es muy loable Es necesario Legalizar unas posesiones Y darles título Propietario A unas comunidades Que han estado allí El problema es Que uno no encuentra Cuáles son los requisitos Para diferenciar Entre lo que ha ocurrido Y las posesiones Que puedan darse A futuro Ese es un primer problema Un segundo problema Una proposición De cámara Que está incluida Prohíbe Todos los proyectos De utilidad pública Y de entidad general Entonces Una electrificación Una carretera Un acueducto Yo creo que eso Habría que retirarlo Tercera preocupación El tema De las zonas De reserva campesina Esa coincidencia Cree un problema Las zonas De reserva campesina Sustraen De la comercialización Los inmuebles Que están dentro De su perímetro Y si aquí se trata De legalizarle La propiedad A quienes han vivido Históricamente En el sitio Entonces Enseguida Cuando superpongan Una zona De reserva campesina La hagan coincidir La traslapen ¿Qué va a pasar? Le legalizaron La propiedad E inmediatamente Se la sacaron Del comercio El senador Jorge Prieto Intervino durante La discusión Expresando que El agua Y la comunidad Son lo más importante En los páramos Y recalcó Que si el agua Hoy en día Fuera derecho fundamental Hubiese contribuido En disminuir Los niveles De contaminación Es que son fábricas De agua Y por eso Nosotros Debemos protegerla Los protectores Más importantes De las aguas Y particularmente De los páramos También Son la comunidad A mí me preocupa Si no hubiera sido Un arma muy importante Hubiera sido Que el gobierno Hubiera ayudado A que se declarara El acceso al agua Como un derecho Fundamental Lo que hay Herramientas jurídicas Importantes A la comunidad Para poder Evitar Más de cerca El que Todas esas fuentes Hídricas Se contaminan Como está ocurriendo En el caso Nevado Del Cocuy O de Santurbán Fueron Los indígenas Y las comunidades Del lugar Las que salieron A defender El agua Precisamente La contaminación De las aguas Con la minería Y también Con el turismo Desordenado Como en el caso Del Cocuy El senador Guillermo García Realpe Resumió el proyecto De ley Como equilibrio Perfecto Entre la conservación Del ecosistema Y el bienestar De los pobladores De las zonas De reserva forestales Es un proyecto Bien elaborado Bien detallado En todos aspectos En el aspecto Conceptual Por supuesto De declarar A los páramos Como ecosistemas Estratégicos En Colombia Hay una gran Sensibilidad Nacional En nuestro país De todas nuestras Comunidades Pero restaba Que sea el Estado Con una política Pública Que acoja Esa sensibilidad No les quedó Casi detalles Porque también No ahorraron Esfuerzos En el tema Por ejemplo De los planes Estratégicos Ambientales No solamente Limitarlos No solamente Decretarlos Sino de promover El fortalecimiento Desde Digitar Los planes De desarrollo Ambiental De los páramos También Por supuesto No se ahorraron Esfuerzo Para regular Sobre las circunstancias De nuestros Campesinos Nuestros pequeños Productores Que no tienen Actividades De alto impacto O de un bajo impacto En el tema De los páramos Finalizando este informe Invitamos al bioingeniero Miguel Ángel Vera Díaz Para que nos realice Un comparativo En la normatividad Actual de la protección De los páramos Y los beneficios Que recibirían Sus comunidades Con esta nueva ley Los páramos Son ecosistemas Muy frágiles Que se caracterizan Por tener Procesos lentos Bajo las mismas condiciones En las que los páramos Se encuentran Las mismas temperaturas Extremas Y la altura Sobre el nivel Del mar A la que los ecosistemas Se encuentran Y la misma radiación Que ellos reciben Hacen que todos los procesos Biológicos Sean lentos Algo importante Que hay que destacar Es que estos ecosistemas Albergan gran cantidad De fauna Como lo son Amfibios Aves Y pequeños Mamíferos Y flora Como los frailejones Que son emblema nacional No solamente es importante Cuidarlos Por la biodiversidad Que ellos almacenan O que abarcan Sino también es importante Cuidarlos Porque permiten Abastecer de agua A pequeños municipios Y en algunos casos Hasta ciudades Que se encuentran Cercano a ellos Por estas razones Yo me encuentro De acuerdo Con la ley aprobada Por el Congreso De la República Pues hace unos años La normatividad No permitía Proteger estos espacios De la manera adecuada Y sin embargo También creo que hace falta Pues complementar un poquito Para proteger más Estos espacios Es importante también Cuidar nuestro recurso hídrico Para esto Es importante Protegerlos Para no solamente De actividades De explotación Como son el fracking Sino también Otro tipo de actividades Como la ganadería O los mismos cultivos de papa Porque también tienden A amenazar con este tipo De ecosistemas Que pues juegan Un papel importante A nivel nacional Y a nivel natural Voces del Senado Durante la última sesión Del pleno del Senado El congresista Roy Barreras Hizo ponencia Al proyecto de ley Que modifica la ley tercera Para instalar nuevas curules Para las FARC El informe Con Laura Munevar El senador Roy Barreras Logró la aprobación Del proyecto de ley Que modifica la ley tercera Y permite ampliar Las comisiones constitucionales Para poder asignar curul Al nuevo partido De las FARC El congresista Barreras Explica que esta ley Orgánica Busca adicionar Unos parágrafos Que son técnicamente Necesarios Para la instalación De los nuevos legisladores El 20 de julio Muy sencillo En las tres artículos Corrige un olvido Que tuvimos todos Y que advirtió Quiero hacer el reconocimiento El secretario De la comisión primera Constitucional del Senado Y es que Cuando este congreso Aprobó En el estatuto de la oposición La curul Para el candidato perdedor Y las curules Para los miembros De las FARC No nos acordamos De ampliar En la ley tercera El número de comisiones Explico El tamaño De las comisiones Todas Está por ley Entonces Al no ampliarlas No cabe nadie De los que llegan Y si no se amplían Pues no se podría instalar El 20 de julio El congreso Porque no habría Las comisiones No estarían preparadas Entonces Lo único que hace Este proyecto Que ya es el último debate Es autorizar En estos tres artículos Incluyendo la vigencia Que las comisiones Primeras Terceras y Quinta Puedan estar Ampliadas Para que puedan acoger Esas curules Adicionales Adiciona A las comisiones Primeras Dos curules En cumplimiento De lo establecido En la reforma Constitucional El acto legislativo Más la curul Que establece El estatuto de oposición Lo propio En las comisiones Terceras Una curul En la comisión Quinta Y el artículo Segundo Simplemente Adiciona un miembro En las comisiones Legales De Senado Y Cámara Con excepción De la comisión De instrucción De Senado Además Añadió Que este proyecto No busca Brindar garantías Ni beneficios A los excombatientes De las FARC Sino buscar La forma De lograr Coherencia Con los acuerdos De La Habana La constitución Le otorgó Derecho Por ejemplo Al candidato Perdedor Ya tiene el derecho Al no ampliar La comisión No modificar La ley tercera No se puede Instalar la comisión Porque no cabe Entonces al no Instalarla no se puede Sentar nadie Ni sus senadores Ni los nuestros Entonces hay que Ampliar las comisiones Para poder Instalarlas Entonces no estamos Digamos dándole Ninguna garantía Adicional a nadie Sino ampliando El tamaño Para que puedan caber Porque si no Nadie se puede Sentar Síganos a nadie Síganos en Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado Gov Co Y a través De la aplicación Mi Senado Donde pueden ser Veedores de la labor Que cumplen Los congresistas Sandra Aprovecho nuestro Comercial de las redes Sociales Para hacerle una Invitación muy especial A usted y a todos Los oyentes El presidente del Congreso Efraín Cepeda Sarabia La mesa directiva El secretario general Y la directora Administrativa Presentarán ante la ciudadanía El día jueves 19 de julio El informe de rendición De cuentas del Senado Correspondiente al periodo 2017-2018 El evento será transmitido En directo Para todos los colombianos A través del canal Institucional El canal Congreso La página web www.senado.gov.co Y la aplicación Mi Senado Ahí estaremos muy atentos A este evento Tan importante Para los colombianos Por supuesto Que en una política Transparente Debemos participar todos Anualmente El Congreso De la República Otorga condecoración A los colombianos Que luchan Contra la corrupción Y recuperación De valores éticos Ciudadanos 18 de agosto Día nacional De lucha Contra la corrupción Postulaciones Ante las comisiones De ética Del Congreso De la República Desde la primera semana De abril Y hasta el 29 de junio Del 2018 Categoría Medalla Luis Carlos Galán Ser persona Natural o jurídica Que por su dedicación Trabajo Y ejecutoria Se haya destacado Como ejemplo En la lucha Contra la corrupción Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez Ser menor De 25 años Haber liderado Iniciativas Individuales O colectivas Donde haya Trabajado En la recuperación De valores éticos De valores éticos Ciudadanos Que conduzcan A la prevención De la corrupción Información A los teléfonos 382-4263 Al 382-4235 O al correo Comisión De ética Arroba Senado Significa que el proyecto Son los que podrán Son los que podrán participar De la misma De acuerdo a una ley previa Que existe en el 2016 Me parece Entonces La preocupación que yo tengo Es que nos han señalado Que participar de ese sistema Es realmente complejo Y que muchas de las universidades No participan de este sistema Y por cuanto Por tanto No se ven Orientadas A participar En los nuevos desarrollos Por otra parte El congresista Jorge Robledo Recalcó que nuevamente No se puede caer En el error De facilitar El desvío De los fondos De tecnología Por una ley Mal diseñada Cuando se aprobó Hace años Esta ley de regalías Entre las razones De nuestro voto En contra Estuvo que La plata Para ciencia De la ley de regalías No iba a llegar A ciencia Porque estaba mal diseñada Porque pretender Que un gobernador Piense como un científico Es un despropósito Eso no sucede Ni aquí Ni en Cafarnaún Haber juntado Esas dos cosas Fue un error De diseño total Dejé constancia Hace años Cuando se aprobó Bueno Ya hay un informe De contraloría Y todos sabemos Que resultó así Que esa plata Que debía ir a ciencia No fue a ciencia Es más No fueron capaces Ni de gastarse la plata Después la cogieron Para vías terciarias Y esta ley Obedece a ese fracaso Del pésimo diseño Con el que se aprobó ¿En qué año fue eso? Hace varios años Como en el 2011 Tal vez La ley esta de regalidad Bueno ¿Y por qué estamos votando En el polo En contra de esta ley? Porque no corrige Los errores de diseño Es que pedirle A un gobernador Que le hace falta Plata para todo Para las cosas Más prosaicas Con unos departamentos Quebrados Llenos de pobres Y de necesidades Que se pongan A coger una plata Y a gastarla en ciencia Que son proyectos De gran incertidumbre De largo plazo Departamentos Super atrasados Que prácticamente No tienen Ni un sobre especialista En investigaciones El senador Guillermo Santos Marín Defendió el proyecto Que logró ser aprobado En la plenaria Enfatizando Que dicha iniciativa Favorece a las regiones Estamos hablando Que no hay Descentralización Administrativa Que no hay nada Que todo Hay que tramitarlo A través de Las oficinas Centrales Que Concentran Todo el poder Y sin embargo Cuando Estamos hablando De la posibilidad De delegarle Un espacio Para que Los gobernantes De la región Tengan la posibilidad De Distribuir Esos recursos Y llevarlos A la universidad Pública Por ejemplo De sus regiones Entonces Consideramos Que los gobernantes Regionales Son castrados Mentales Que no tienen Entonces La capacidad Para Hacer uso Racional De esos recursos Y ese es Un contrasintivo Porque Si bien es cierto Tenemos Una corrupción Galopante En este país Tampoco Podemos Generalizar Y yo si considero Que La oportunidad Que se da A través De estos recursos Para que Se puedan Implementar Proyectos De ciencia Y tecnología En la región Es un mecanismo Válido Pero también Lo que no podemos Es entrar a Generalizar Y a considerarlos A los gobernantes De la provincia Colombiana Como castrados Mentales Y como Imposibilitados Para hacer Un uso Racional De estos recursos Que al final De la tarde Terminan Dándole la posibilidad A universidades En mi caso La universidad Del Tolima Que tenga la posibilidad De implementar Algunos proyectos Que sean de interés Para el colectivo Tolimense Y que eso Termine en beneficio De la provincia Colombiana Voces del Senado Llegamos al final De esta misión Y queremos invitarlos A que nos escriban A través del correo Electrónico Voces del Senado Arroba Senado Punto Go Punto Co Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan frente A los temas Legislativos También en esta ocasión Queremos saber Cómo estas leyes Medioambientales Favorecen o desfavorecen A su región Para responder A esta pregunta Puede conectarse Con nosotros A través de las Diferentes Plataformas Virtuales Recuerden El usuario En Facebook Es Senado Colombia Igualmente En Youtube Y en Twitter Pueden encontrarnos Como Arroba Senado Go Utilizando el numeral Voces del Senado Este programa Se realizó Bajo la dirección Del jefe de prensa Eberto Amor Beltrán Y la coordinación De mi compañera De cabina Maritza Pardo Desde el Máster La Bonita Laura Munevar Y quien les habla Sandra Pupo Nos despedimos Deseándoles Como siempre Buen viento Y buena mar Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia